¡A bailar, a bailar! 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 Llego el infierno y la noche se hace larga Con la luna más amarga de música y dolor Llego el infierno y la noche se hace larga Con la luna más amarga de música y dolor ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar!